Ahora vamos a la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 27, versículo, aleluya, 18, ya, aleluya. Así el corazón del hombre, aleluya. Busque su Biblia en Proverbios, capítulo 27, versículo, 18, busque su Biblia y póngase de pie, ya, póngase de pie. Los que se van a bautizar, están muy atrás, pasen más adelante, ya, pasen adelante, porque atrás, adelantecito, detrás no escuchan mucho. O los invito para acá, mejor los invito para acá, vengan para acá, ven aquí adelante, lora, Señor, aleluya. Mientras vienen para adelante, cantamos un himno, lora, Señor. Yo vine a alabar a Dios. Más acá, varones, más acá. Yo vine a alabar a Dios. Vine a alabar a su nombre. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Oye, ¿por qué tan poquitos? Si eran más. El lunes había más, yo no. Es que ayer pasaron cena. También pedir permiso. No, usted no puede pedir permiso, porque todavía no es miembro. Está preparándose el piso. Si viene el lunes pasado, este lunes también tenía un poquito más todavía, pero ahorita no hay mucho. La cena fue para los miembros. Algunos miembros no han venido porque pidieron permiso, pero usted que se va a bautizar, usted que esté escuchando por la radio, tenía que estar acá, pues. ¿Por qué se quedó? Como los miembros pidieron permiso, nosotros no piden permiso porque no son miembros, pues no han venido. Porque el miércoles subo el doble. ¿Quién vive? Pastores que acaba de llover por ahí. Nada que acaba de llover. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Eran más o no? Camarógrafo. ¿Eran más el lunes pasado o no? Ah. ¿Estabas acá? Sí. No se podía contar. Y ahorita se puede contar con el dedo. Rapidito. ¿Quién vive? Aleluya. Vamos a... Es que el lunes salió de la fincha y como ya ha salido de la fincha, ya no viene hoy día. Gloria al Señor. No haga así. Usted no trate de hacer cosas que Dios le está viendo. Porque a Dios no le podemos engañar. A Dios no le podemos engañar. Él conoce vuestros pensamientos. Todo. ¿Ya? Hay que ser como un niño en la malicia. ¿Quién vive? Así es el Señor. Si no volvéis como niños en la malicia, no entras al reino de los cielos. Con la malicia está el problema. Usted es la paisana, ¿no? De Santo Domingo. ¿Y quién pidió? Parte de Santo Domingo. Levante la mano. ¿No está acá? Sí debe estar acá porque hoy día me la han solicitado, pero me olvidé. Pero ya llamé ahorita para que la saquen. Ojalá en esta semana ya le den bien. ¿Qué es la partida de Francisco? ¿No hay nada? Sí. ¿Usted? La parte... No, no, venga ahí nomás. Quería saber quién es. Y allá la solicité ya. Para que de piedra suban y la saquen y la envíen para... ¿Ya? Gloria al Señor. Ya. Vamos a... A la palabra de Dios. Dice en Provedios 27, 18. Quien cuida la higuera comerá de su fruto. Y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Levante la mano para Dios. Todos vamos a orar. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre de nuestro Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender el sabio de lo alto. Mi Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a todos, Señor, los presentes, los oyentes de la radio. Bendice a todos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Drama, bendición, Señor, drama, bendición. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Prepárate a los hermanos que se van a bautizar el 11 de junio, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, confirma Señor Confirma Señor tu palabra en el nombre de Jesús Y reprendo demonios Espíritu malino, salga Espíritu de confusión, Espíritu de falso preto Sal demonios, salga Salga en el nombre de Jesús Amén Tome haciendo lo que está allá Las sillas, ustedes se quedan acá Glor al Señor, aleluya Aquí está la palabra de Dios, amén Dicen Quien cuida de la higuera comerá De su fruto, amén Aquí está hablando de una planta De higos El que la cuida, esos higos Va a dar este fruto Y va a comer de su fruto Así dice la palabra de Dios Un ratito, no se asuste Glor al Señor El que cuida de la higuera Comerá de su fruto Pero también está hablando para la iglesia La iglesia es como una higuera Amén Glor al Señor El pastor o el dirigente Que está, tiene que cuidar De su lugar donde está predicando Ese es cuidar la higuera Aquí yo trato de cuidar la higuera Que no le entren moscas Que no le entre ninguna cosa Que perjudique a la higuera Glor al Señor Para disfrutar de su fruto Quien vive En un tiempo el Señor Jesús Se fue a una higuera Buscar algo para comer No la encontró La maldijo Nunca más Coman fruto de ti Al siguiente día La higuera Seca Glor al Señor Y los discípulos Dijeron Señor mira la higuera Que ayer la maldejiste Se ha secado Y el Señor Jesús le dice Tener fe en Dios Tener fe en quien En Dios Si dijeras una palabra Y no dudas en tu corazón Lo que digas Lo que dices Será Hecho Ya su nombre Quien cuida de la higuera Comerá de su fruto No la cuida No va a dar fruto Quien vive Y el que mira Por los intereses De su Señor Tendrá Honra Cuales son los intereses Del Señor Ganar almas Para el reino de Dios Son los intereses También Jesús Lo llama negocios Amén En una oportunidad Le dijo a sus padres En los negocios De mi padre Me es necesario estar Ganar almas Para Dios Es como estar Haciendo negocios Quien vive Quitándole almas Al diablo Para Llevarla A la vida eterna Amén Esos son los negocios Glor al Señor Aleluya Y para quitarle Las almas Hay que atarlo En Mateo Capítulo 12 Allí habla Satanás Ahora ya no Ahora usted ya es de Dios Y es un negocio De Dios Quien vive A su nombre A su nombre Es lo que está diciendo acá Quien cuida De la guerra Comerá De su fruto Y el que mira Por los intereses De su Señor ¿Cuál Señor? Nuestro Dios Tendrá honra Dios mismo La va A permitir Que tenga Honra Amén Y el mismo Lo va a cuidar Aleluya Ahora en el versículo 23 Versículo 23 A ver Que dice Por ahí A ver Alguien que sepa leer Que dice Sé diligente La sustancia de leche De las cabras Para tu mantenimiento Para mantenimiento De tu casa Y para sustento De tus criadas Amén Está bien subido Eso es lo que dice La palabra de Dios Para los que Trabajan En la obra de Dios Pablo dice El que predique El Evangelio Viva del Evangelio Aquí le dice Pendejo Está la cosecha Y cientos de hermanos Que viven Del Evangelio Ya Ahora Señor No para enriquecernos Sino para que La obra de Dios Siga creciendo Ahora Señor Aleluya Pablo dice Con tal de que Tengamos Vestido Y alimento Estemos contentos Con eso Amén Que cosa enriquecemos La obra de Dios Aquí está hablando Que los diezmos Las ofrendas Son para El pastor Ya Para el que Ha ganado Almas Y esas almas Las llama aquí Ovejas Pero no solamente Hay ovejas También hay cabritos Ojalá no haya Ningún cabrito Ojalá sino solamente Ovejas Pero también Hay cabritos Ya También hay cabritos Lora Señor Y ya Pero ambos Ambos dan pues Su Su lana Aquí dice Al pastor O a los dirigentes Que dirigen Iglesia A usted le dice Para que usted Tenga cuidado Con los que está Dirigiendo Sé diligente En conocer El estado De tus Ovejas Y a su nombre El que es diligente No permite Que una oveja Haga Haga alguna cosa Que no conviene Ahí en dos palos Aconteció Que una mujercilla Se despachó Con dos horas Predicando en el púlpito Que se había muerto Y que había visto El infierno Y que le había dicho Dios Que no hay que ayunar Treinta y un días Sino treinta días Ahí cayó el diablo Ahí se desenmascaró ¿Quién me ve? Aleluya Y ella Seguía insistiendo El dirigente Ahí tenía Que verle cortado Tampoco no tenía Que darle Ni micro Le da micro Y la está ahí Escuchando No tenía Que darle micro Ese no está Cuidando bien Las ovejas No está viendo Por el estado De sus ovejas De su rebaño Esa persona Se le metió El diablo Y no tenía Que dejarle Hablar Porque está Hablando el diablo ¿Quién me ve? Lamentablemente Ahora se iba expulsada Porque no se arrepintió Es lo que dice así Sé diligente Y conocer El estado De tus ovejas Ahora Señor ¿Quién me ve? Vivo Y mira con cuidado Por tus rebaños Porque las riquezas No duran Para siempre Aleluya Y será La corona Para perpetuas Generaciones Saldrá La grama Aparecerá La hierba Y se cegarán Las hierbas De los montes Gloria Señor El pastor Tiene que estar Cegando La hierba Mala Gloria Señor Si crece la grama Hay que sacarla Hay que botarla Que me ve Dice la palabra Dios Saldrá la grama Aparecerá la hierba Y se cegarán Y se cegarán Las hierbas En los montes Los corderos Son para Tus vestidos Y las ovejas Para el precio Del campo Y abundancia De leche Y De las cabras Para tu mantenimiento Gloria Señor Que a mí Las cabras También están En la iglesia Pero no se salvan Las cabras Aleluya Las cabras No se salvan Pero también Producen Ahí está el problema Aleluya Pues aquí no votamos A nadie Todo el que viene Sea oveja Sea cabrito Aquí lo tenemos Nos lo votamos Gloria Señor Solamente Que cuando vienen De otras iglesias Yo ayer hablé Que no puede ser Miembro de esta iglesia Porque lo han hundido Más Y ya le voy a decir Con la Biblia Por eso el pastor Siempre habla Tenga cuidado Mejor siga siendo Ateo o católico Antes de convertirse A una iglesia Y usted no ve señales Si no hay señales Es porque es una iglesia Carnal Un pastor Que está Predicando en la carne Y con la carne No se sanan Los enfermos Se sanan Cuando está Dios Con ese pastor O ese predicador Que me ven Con sus frutos Se conoce el árbol Los cabritos Son para Tus vestidos Los corderos Son para Tus vestidos Y los cabritos Para el El precio Del campo Y abundancia Y la leche Y las cabras Para tu mantenimiento Para mantenimiento De tu casa Y para sustento A tus criadas El oro El oro Para eso Son los diezmos Y las ofrendas En el tiempo antiguo Los diezmos Y las ofrendas Era para la tribu De Leví Ellos no tuvieron Heredad Las once tribus Tuvieron heredad Que Dios le dijo Dale a las once tribus Pero menos a la tribu De Leví ¿Por qué? Porque ellos no van A trabajar En lo material Si no van A trabajar En la casa De Dios Y de ahí Van a traer Diezmos Y ofrendas De lo que ustedes Trabajan Para que ellos Se vistan Se alimenten Ya Como era mucho Mucha ofrenda Mucho diezmo Ellos compraban Utensillos de oro Para llevar Ahora no compramos Utensillos de oro Compramos Campos Para Formar iglesias Esta iglesia Tiene más de Cien iglesias La mayoría Son locales Propios ¿Quién viven? Dice el producto De los cabritos Aquí dice Los cabritos ¿Para qué dice? Para el campo No Para el campo Donde vas a Pues a formar Tu iglesia ¿Quién vive? Aleluya Y a su nombre Y abundante leche De las cabras Para tu mantenimiento Para el mantenimiento De tu casa Aleluya Y para sustento A tus criados Y a su nombre A su nombre Ahora vamos a Mateo Mateo 23 Aquí vas a ver Que un falso Predicador En vez de salvarte Te hunde más Por eso Que usted no debe De tener comunión Con uno Que usted no conoce Que es de otra iglesia Te va a decir ¿Cómo dices Que eres hermano? Yo también soy Tu hermano Te está mintiendo Porque soy hermano No puedo andar Contigo Porque yo no Te conozco Y la Biblia me dice Maldito el hombre Que se confiará en el hombre Tú dices Que eres hermano Yo como sé Que eres verdadero hermano O hermana Si usted no sabe Los frutos ¿Quién vive? A su nombre Mateo 23 25 Escuche Para que usted no Se confíe En cualquier predicador Gloria al Señor Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque recorréis Mar y tierra Para ser un prosélito Y una vez Hecho le hacéis Dos veces Hijo del infierno Que vosotros Hay de vosotros Guías ciegos Que decís Si alguno Jura por el templo No es nada Pero si alguno Jura por el oro Del templo Es deudor Quien vive Insensatos Y ciegos Porque ¿Cuál es mayor? ¿El oro O el templo? Aleluya Que santifica Al oro Eso dice el Señor Jesucristo Y a su nombre Aquí está hablando De predicadores Y eso que había En la época En Jesucristo Sigue habiendo ahora El diablo es el mismo El diablo es el mismo Para que Conteja esas cosas De falsos proyectos Es porque el diablo Está en esas personas Para engañarlos Y tratar De llevarse De una o de otra manera A las personas Que aún ya han escapado De su poder Que a mí me ven Por ejemplo Por ejemplo Es el que le digo Que se ha muerto ¿Cómo se va a salvar ese? ¿Cómo se va a salvar? Estuvo en el mundo Dio mal testimonio Se enfermó Y se murió Y el diablo Es bien astuto Ese pudo verse Arrepentido Si el diablo No lo acusa Y pide permiso Para matarlo Pudo verse arrepentido Como estamos En el medio ayuno El diablo Está desesperado Gloria al Señor Le puso enfermedad Se lo llevaron A Lima En vez de llevarlo A la iglesia Que está allí A 50 metros Y allí se sanan A los enfermos ¿O no? Se lo llevan A Lima Aleluya Y allí en Lima Creo que había Unos predicadores De que iglesia serían Y le Predicaron Gloria al Señor Y luego Se murió Ahí está el fruto Esos son los frutos De los falsos profetas En vez de sanarse Le quitaron la vida Y le quitaron La vida eterna Es la hora del diablo Por eso Dios dice No te juntes Con los que tienen Falsas doctrinas No te juntes No te juntes Para que no prendas Eso ¿Quién vive? A su nombre Por eso nosotros Hablamos De iglesias Que no son de Dios ¿Para qué? Para que la gente Que todavía no se ha convertido En el Evangelio No se convierta En cualquier iglesia Se convierte En cualquier iglesia Y después se da cuenta Que no es la iglesia Del Señor Quiere venir acá Muy tarde Porque lo han hundido Más Y para sacarlo Es bien difícil Muchos que Que causan problemas Acá Que no quieren sujetarse A la doctrina Del Señor Que ha escrito Es porque han venido De otras iglesias Y por eso Ya yo Como tengo que cuidar A las ovejas Para que no se Contamine No se leuden Miembros de otras iglesias Ya no se acepta acá Visitantes Pueden venir Porque la iglesia Está abierta Para todos Y si viene Como visitante Puede salvarse Por su cuenta Si es que aprende Si es que aprende La doctrina De Cristo Y sigue adelante Sin ser miembro Se puede salvar ¿Verdad Señor? Pero miembro No puede ser Porque el miembro Pasa a cena Ya Que sea un ateo Que sea un católico Que se convierte El evangelio Esos si son bienvenidos Sea una ramera Sea un ladrón Un borracho Se convierte El evangelio Esos bienvenidos Pero de otras iglesias No porque Ahí está la hipocresía Y a esa persona La han hundido peor Que a mi ven A su nombre Gloria al Señor Aleluya La esposa Del que está preso Que fue presidente Esa era evangélica De los nazarenos Ella con su esposo Han llegado a Chota Cuando yo estaba predicando Ellos me conocen Posiblemente Se convirtió El castillo Aceptó a Jesucristo La mujer de repente Se reconcilió Pero reconcilió Y volvió Como el perro A su vómito A su misma iglesia Y mire el resultado De ahora Acusada De latrocinio ¿Quién vive? Ha oído a México Porque Sabe por qué huye Huye el impío Sin que nadie Lo persiga Y a su nombre Ahí está el problema Ahí está el resultado Y ahí en el Congreso Hay muchos Que dicen que son evangélicas Y hacen cosas terribles Algunas mochan el sueldo De sus asesores Que le ponen ahí Te pongo el asesor Vas a ganar Diez mil soles Siete me das a mí Y tres para ti Así hacen Y son varios Miren que tipo De autoridades tenemos ¿Quién vive? Y muchos se llaman Aleluya Gloria a Dios Aquí no tenemos Ese tipo De cristianos Aquí tenemos Cristianos Verdaderos No falsos ¿Quién vive? Cristianos Sinceros No hipócritas ¿Ya? Nada de hipocresía Y a su nombre Eso es lo que pasa Que a la persona La hunden más Por eso Jesús le dice A los fariseos A los Escribas Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Recorres Cielo Recorres mar Para ser un prosélito Prosélito Decía que está predicando Y una vez hecho Lo hundes más Al infierno Que vosotros Ahí está el problema Lo hundes más Al infierno Usted está yéndose Al infierno Usted es al predicar Y del que cree En su predicación En vez de sacarlo Del infierno Lo hunden Una vez más abajo O sea Dos veces está Caminando al infierno Que me vean Pablo dice Que hay doctrinas De demonios Abra su Biblia ¿A dónde? Aleluya Vamos a leer En Romanos Primero Ya que están Aquí en Romanos Abra su Biblia A ver los hermanos Y aprendas Y grábese bien eso Y no digan No, la Biblia es así Pero no No va a acontecer así No va a acontecer así Te acontece Aquí se cumple la Biblia Al pie de la letra ¿A quién me vean? Romanos 16 Versículo 17 Ese es para que cuide Su salvación Si usted quiere Salvarse Lo da Señor ¿Ya encontraron? Dice Más os ruego hermanos Que os fijéis En los que causan Divisiones Y tropiezos En contra De la doctrina Que vosotros Habéis aprendido Y que os apartéis De Ellos ¿Qué dice? Que se junte Y siga con ellos Porque usted Tiene amor No sé qué Para que sea Verdadero cristiano No Si usted es Verdadero cristiano Va a hacer lo que La Biblia dice Sé que Esta persona Y otra iglesia Y yo me aparto Pero pastores Mi mamá Mi papá ¿A quién ama más? ¿Quién lo va a salvar? ¿Su mamá o su papá O quién? El Señor Jesucristo Él dice bien claro El que ame más Padre Hermanos Hermanas Yernos Nueras Más que a mí No es digno de mí El que no aborrece A padre Madre ¿Cómo le va a aborrecer? Apartándose Cuando le pone Tropiezo En la doctrina Es de otra iglesia ¿Sabes qué? Lo lamento Que ustedes sean De otra iglesia Pero yo Pertenezco A esta iglesia Donde hay frutos Donde hay señales Y no quiero Contaminarme Porque la palabra De Dios Me dice así ¿Ya? Y me voy Y se va Que me ven Eso es lo que Hacen muchos hermanos Y de paso Ya le está Dando un testimonio Y que usted No está de acuerdo Con esa enseñanza Porque usted Pertenece a una iglesia Donde hay frutos Usted está viendo Los frutos Las señales Y por su fruto Se conoce El árbol Lo vuelvo a repetir Más os ruego hermano Dice Pablo Que os fijéis En los que causan Divisiones Y tropiezos En contra de la doctrina Que vosotros habéis aprendido Y que os apartéis De ellos ¿Cuál doctrina? La doctrina de Cristo ¿Cuál es la doctrina de Cristo? En una parte San Marcos Capítulo 16 Del 15 al 18 A ver abrazo Viva Esa es la doctrina de Cristo Doctrina es enseñanza ¿Ya? San Marcos Capítulo 16 Versículo 15 Adelante Y a su nombre Aprenda para que después Predica Conozca su Biblia Conozca su Biblia Vas a leerla bien La casa Un rato Póngase a leer Amar Ven para acá Ven para acá 16 15 No 6 16 ¿Quién encontró? Levante la mano El que encontró Levante la mano No tengo vergüenza A ver dime Y les dijo Y por todo el mundo Y predica el evangelio A toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere Será condenado Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán En las manos serpientes Y si vivieran Cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Ahí está Esa es la doctrina de Cristo Echar fuera demonios Cualquiera echa fuera demonios Que habla en lenguas Cualquiera habla lenguas Porque el diablo es astuto Lo que el diablo No puede hacer Es los milagros Porque los milagros Solamente los hace Dios Él no sana a nadie El que sana Es el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es Dios Y a su nombre Dice señales Es con un billete Hay billetes falsos Y billetes Que son normal El normal Tiene una señal Que el falso No la tiene La tiene Pero se le nota Rapidito Por ejemplo Esos billetes De 100 soles Que han salido Últimamente La señal Que es falso Bien rapidito Usted le pasa Una cinta Que tiene media rojita Si esa cinta Su dedo pasa Así normal Y la cinta La nota Que está dentro Eso es verdadero Si usted le pasa La cinta Y choca O con la uña Y llega a chocar Ese es falso Automáticamente es falso Y si le sigue sacando Se va a salir Porque está encima No está dentro En cambio El otro El otro legítimo Está dentro Y eso no lo pueden imitar Así de sencillo Así como hay billetes falsos Hay predicadores falsos También Que me vean Ya Está entendiendo Si Ya Por eso dice Estas señales Señales Los primeros discípulos Tenían señales A ver Quien sabe Lo de aquí De aquí Quien sabe Algunas señales De los primeros discípulos Nadie No leen la Biblia Ya A ver Hechos capítulo 8 Versículo 4 Adelante Los primeros discípulos Tenían señales No eran huecas Filosofías Abra su biblia Por ahí Ya regreso Ya Me voy para acá Ahora Ya a su nombre A su nombre Usted Lea la Biblia Para que hable Conforme a la Biblia Y nadie te engañe El diablo Es el engañador Y él tiene sus instrumentos De carne Y hueso ¿Quién vive? ¿Ya ha encontrado A ver usted A ver Lea Pero si usted pasa Sabe leer No No sabe leer ¿Y a quien sabe leer usted? A ver Que pasa Hechos 8 4 Adelante Pero los que fueron Esparcidos Iban por todas partes Anunciando el Evangelio Entonces Felipe Descendió a la ciudad De Samaria Les predicaba A Cristo Y la gente Unánime Escuchaba Atentamente Las cosas Que decía Felipe Oyendo Y viendo Las señales Que hacía ¿Oyendo Y viendo qué? ¿Viendo qué? Las señales Las señales Que hacía Porque el Evangelio Tiene señales A ver ¿Cuáles eran las señales? Porque de muchos Que tenían Espíritus Inmundos Salían Estos dando Grandes voces Y muchos Paralíticos Y cojos Eran sanados Así que Había gran gozo En aquella ciudad Pero había Un hombre Llamado Simón Ya Ahí nomás Ya Está escuchando Y habían Muchos que sanados O no Acá hay muchos Sanados O no Los demonios Salen gritando O no Son señales Del Evangelio Para que nadie Te engañe Con huecas Filosofías Ya Son las señales Del verdadero Evangelio Haber Haber Hechos 19 11 Lean A busca Para que usted Sepa Las señales De uno Que está Con Dios El que está Con Dios No tiene eso Y esos son No son frutos Buenos Tiene frutos Malos Frutos De cizaña Frutos De hipocresía Frutos De ser un Falso Pastor Un falso Cristiano Había Encontraste Hermano Estás despierto Ya encontraste Y así a Dios Milagros Extraordinarios Por manos De Pablo De tal manera Que aún Se llevaban A los enfermos Los paños O delante De su cuerpo Y las enfermedades Se iban De ellos Y los espíritus Malos Salían Pero Algunos De los judíos Exorcistas Ambulantes Intentaron Invocar El nombre Del señor Jesús Sobre los Que tenían Espíritus Malos Diciendo Os conjuro Por Jesús El que Predica Pablo Había Siete hijos De un tal Exeba Judío Jefe De los sacerdotes Que habían Hacían Esto Pero Respondiendo El espíritu Malo Dijo A Jesús Conozco Y sé Quien es Pablo Pero Otros Quienes Sois Y el hombre En quien Estaba El espíritu Malo Saltando Sobre ellos Y dominándolos Pudo más Que ellos De tal Manera Que huyeron De aquella Casa Desnudos Y heridos Amén Está escuchando La diferencia Entre un hombre De Dios Y falsos Estos Siete hijos De un tal Eseba Eran Exorcistas Por ejemplo El exorcismo Del diablo Nosotros No somos Exorcistas Aunque los Ignorantes Que no En la Biblia Piensen Que somos Exorcistas Nosotros No somos Exorcistas Somos hijos De Dios Y Dios Está con Nosotros Y Dios Lo hace Iritar Al diablo El momento Que el quiera Cuando usted En la persona Y la persona Quiere libertad Se Quien vive Por eso Ollente Venga Para sacarle El diablo Para que pueda Buscar a Dios Y se salve Y a su nombre Ahí está la enseñanza Para que usted sepa Que a cualquiera El diablo No se le sujete El diablo Te conoce Ya Primeramente Dice Dios Hacía milagros Extraordinarios Por las manos De Pablo Que hacía Pablo Ora Por los enfermos Después que predicaba El evangelio Reprendía Las enfermedades Los demonios Y se sanaban Los enfermos Y quien los sanaba Dios Pablo no sanaba Por si acaso Aquí quien sana Dios El pastor No sana a nadie Quien vive Hasta el pastor Mismo Si se enferma Señor Ten misericordia Si quieres Me sana Si no Pues aquí estamos Quien vive Porque a Dios Tampoco no se le puede exigir El Padre Ernesto Que dice Hágase tu voluntad No la mía Te enfermas Si Dios no quiere sanarte Aunque le pides No te va a sanar Hasta que el quiera Quien vive Y para que Muchas veces Te hace así Para ver tu fe Para ver tu paciencia El Señor Jesús Dice en su palabra Con vuestra paciencia Ganaréis vuestras almas Que me ven Dios Hacía milagros Extraordinados Por las manos De Paulo Dios Es el que hace milagros No Paulo Ya Y de tal manera Que le traían Los paños O delantales O sea ropa Así como traen acá Pues aguas Ropa Levantan la ropa Le llevan a una enferma Y la enferma Se sanan Ya En la época De Pablo Igualito Eso las señalas Frutos Y los enfermos Se sanaban Y habían ido Esos Siete exorcistas Hijo de un tal Seba Y habían Participado En un culto Y habían Visto Como Paulo Echaba afuera Los demonios Y ya Y se van Y por ahí Caminando Se encuentran Con un hombre Endemoniado Ellos sabían Que estaba endemoniado Porque estaba enfermo Ya Y comienzan A hacer Lo que Paulo hacía Y le dice Al Al hombre En quien estaba El demonio Te conjuro Por el que Predica Paulo Te conjuro Por el que Predica Paulo Que predicaba Paulo Al Señor Jesucristo Y ya Y que le dijo El demonio Ahí ya no le habló El hombre Porque el hombre Ni los conocía Quien era El diábolo Utilizó la boca Del hombre Yo sé Quien es Jesús Y sé Quien es Paulo Los demonios Saben Quien es Un predicador Verdadero Y quien es Un falso Ya Gloria Señor Y tenga Cuidado Que el diablo Un día Te puede hablar Lo que haces Aleluya En una oportunidad Van a orar Por una Hermana Que estaba Con dolor De cabeza Y el pastor No quería ir Solo Y conocía Por ahí Un hermano Que era De la iglesia Y se va Y le dice Hermano Como está Usted Con el Señor Como está En su vida espiritual Le dijo Bien pastor Pero no estaba Bien Usted hable La verdad No trate De engañar Si usted Trata de engañar A un pastor Que tiene el Espíritu Santo No engaña Al hombre Le engaña A Dios Y es peligroso ¿Cómo está Usted Espiritualmente? Pastor Estoy bien Ya Ya Acompáñeme Porque tal Hermana Está enferma Y le acompañó Y se fueron Y comienza El pastor A predicarle La reconcilia Luego Le habla De las sanidades Y el pastor Era hombre de Dios Que yo lo utilizaba Ya Y Le oraba Y nada Le volvió a orar Le ponía la mano Nada Y eso A la tercera vez Le dice Hermano Ayúdenme a orar Pongamos Los dos La mano Y comienzan A orar Y le pone El pastor La mano Luego le pone El hermano Que yo Que estaba bien Y el demonio Se manifiesta En la mujer Que estaba enferma Era una anciana Tú me vas A poner la mano Ayer Estabas Con la mujer De tu vecino Y le dio El nombre De la calle La agresión Estabas Adulterando Con la mujer De tu vecino Y me vas A poner la mano Tú Aleluya El hombre Se quedó frío No sabía Lo que le podía Pasar Aleluya Y el pastor Lo mira Es cierto Lo que dice El diablo Si pastor Porque No lo puede evitar Porque le dio La agresión Y el pastor Escuchó la agresión Y vivía Al ladito De donde vive Ya sabía Quién era Le decía Que no Le iba a ir A preguntar A esa persona Si es sencillo Que bien Entonces No le quedó Otro remedio Que decir Si pastor Porque el diablo Acusa El diablo Acusa Tú me vas A poner Las manos A mí Si ayer Te viviste Con la mujer De tu vecino A tal hora En tal dirección Y en tal número ¿Quién me va? Aleluya Pues usted Tenga cuidado Con el diablo El diablo Está mirando Quien peca O quien no peca No peca El diablo Te respeta Y ahí Te está mirando Te está mirando Y te tienta Y te vuelve a tentar Y usted no le haga caso A la tentación Que me ven Lo que es malo Usted rechácelo Gloria al Señor Entonces así son Las cosas Ahora Vamos a Primera de Timoteo Capítulo 4 Versículo 1 Adelante Para que cuide Su salvación Estoy hablando Después ya pasamos Al reglamento ¿Y a qué dice ahí? A ver A ver Otra vez le voy a tomar Un examen De rapidez De la Biblia Tal pasaje Tal libro Tal pasaje A ver Quien lo encuentra Primero Que se llama Hacer ejercicio espiritual Que a mi A su nombre Usted sabe leer No Usted sabe leer A ver Que dice ahí Primera de Timoteo Capítulo 4 Versículo 1 Adelante Pero el Espíritu Un ratito Que busque ahí La hermana Para que Al escuchar Usted ya va viendo Que cosa dice Desde el versículo 1 Señale Donde está el versículo 1 Ella no sabe leer Pero ya Al escuchar Ya va a saber Después si le va a grabar Que cosa dice ahí Porque hay algunos Que vienen sin aprender A leer Después salen leyendo Más que nosotros Que a mi Vean El dirigente de Chota Él no sabía leer Llegaba a la iglesia Con su Biblia Y le decía A la hermana Por favor Por favor Yo no sé leer Abra la Biblia Donde el Pastor Dice Y abre la Biblia Aprendió a leer O está predicando Ya encontró Pero el Espíritu Dice claramente Un poquito más fuerte Pero el Espíritu Dice claramente Que en los Postreros tiempos Algunos Apostatarán De la fe Escuchando A espíritus Engañadores Y a doctrinas De demonios Por la hipocresía De mentirosos Que teniendo Cauterizada La conciencia Cauterizada Cauterizada La conciencia Prohibirán Casarse Y mandarán A abstenerse De alimentos Que Dios creó Para que con acción De gracia Participanse De ellos Los creyentes Y los Que han conocido La verdad Porque todo Lo que Dios creó Es bueno Y nada Es de Desecharse Si se toma Con acción De gracia Porque por la palabra De Dios Y por la oración Es santificado Amén ¿Está sin su vida o no? Grábeselo bien eso ¿Ya? Aún le pueden dar Cosas mortíferas A sus enemigos Quieren eliminarlo Eliminarla Usted Al orar Ese alimento Que le pueden dar Veneno Queda santificado Queda limpio Come No le pasó nada Una señal Del evangelio Es esa Tomarán Cosa mortífera No les hará Año Esa es la señal De un cristiano ¿A cuántos cristianos Han querido matar? A nosotros también Nos han dado veneno ¿Ya? Pero acá estamos Tranquilos A mí y a mi esposa Nos quisieron matar Aleluya ¿Quién vive? No voy a hablar mucho de eso Pero cuando estábamos Comenzando la obra Aquí en Chiclayo Nos quisieron matar Nos invitaron Un ceviche Y en ese ceviche Estaba el veneno Aleluya Mi esposa Le chocó un poquito Pero a mí no me chocó nada Yo comí también Y estaba rico el ceviche ¿Quién vive? Pero tenía veneno Y el Señor nos mostró Quién era la persona Que iba a esa casa Y le había aconsejado Que nos den veneno Aleluya Allí llegaba una persona Que nosotros ni sabíamos Pero Dios nos mostró Como si fuera una película Este Este le ha aconsejado A estas personas Que les inviten ceviche Con veneno ¿Quién vive? Nosotros nos dijimos ¿Qué le vamos a hacer? No vamos a hacer lío Por eso Está escrito Que eso va a acontecer Lo importante Que vieron la gloria de Dios Nos dieron veneno Pero acá estamos tranquilos ¿Quién vive? ¿Quién vive? Tomarán cosa mortífera Y no les hará Daño Pero para eso Hay que orar por el alimento No oras por el alimento ¿Cómo va a ser santificado Si no hace lo que la Biblia dice? Es santificado Cuando usted antes de comer Hace una oración Una oración bien cortita Padre te doy gracias Por estos alimentos Te suplico La bendición Santifícalo Señor En el nombre de Señor Jesucristo Suficiente ¿Ya? Y no diga Tengo vergüenza Y estén mirando Para ver quién lo mira Nada Y delante de la cara Del otro Dígale Y dígale Solamente el burro Come sin dar gracias Aleluya ¿Quién vive? A vergüenzelo Yo cuando voy a un lugar Y oro fuerte Oro fuerte Si estoy con Ale Usted sabe que solamente El burro no da gracias a Dios Cuando come Y escuchan Y ya están viendo ¿Quién vive? Aleluya Al diablo hay que avergonzarlo El diablo no nos puede avergonzar A nosotros Porque estamos con el Dios Todopoderoso Amén Lo que tiene que avergonzarse Son los brujos Los falsos profetas Los perros Los hipócritas Ellos tienen que avergonzarse Nosotros no Porque estamos en la verdad En una iglesia Con milagros y señales ¿Quién vive? Amén Amén Dice la palabra de Dios Que en los tiempos finales Algunos apostatarán de la fe Escuchando A espíritus de Demonios Esos son los falsos profetas Escuchando a espíritus de Demonios Y el demonio no salva ¿Ya? Por la hipocresía de mentirosos El mentiroso es un hipócrita Que teniendo cautelizada La conciencia Su mente Una señal Prohibirán casarse Le dicen que para ser santos No se tiene que casar Y la Biblia dice que Los jóvenes Y las jóvenes Que no tienen don de continencia Mejor es que se casen Antes que estarse quemando ¿Ya? ¿Lora al Señor? ¿Eso dice la Biblia? ¿Lora al Señor? Las viudas También los viudos ¿Quién vive? ¿Ya? Se puede casar Acá no se provee que se case Dios hizo el primer matrimonio En el huerto de Edén Del Edén ¿Y para qué los hizo? Para que fructifiquen Que viven Para que tengan hijos Hijas Y a su nombre Prohibirán casarse Y obtenerse alimentos Hay sectas que prohíben Que coma carne O ciertos alimentos Usted puede comer carne De la que quiera En el Antiguo Testamento No podía el pueblo israelí Comer cualquier carne Porque hay carnes inmundas Desde antes hasta ahora La carne es cerdo El cerdo es un animal sucio Y la carne es inmunda Israel estaba prohibido comer Pero si comían escondidas Si comían Porque no conocían a Dios No sabían que Dios Lo estaba mirando ahí Onde estaban escondidos En un cuarto comiendo Que a mí ve Aleluya ¿Usted dónde puede leer eso? Isaías 65 Allí habla El pecado de Israel Se metían a comer en un cuarto Pensando que Dios No lo estaba viendo Dios está viendo en todo lugar El salmista Que conocía a Dios Dice ¿Dónde huiré Señor De tu presencia? Si me voy A los aires A los cielos A los planetas Ahí tú me estás viendo Usted sepa Que Dios lo estaba viendo Y tiene sus cabellos contados Si se le cae un cabello Dios lo tiene en cuenta ¿Quién me va? Dios A su nombre Ahora Ya no Porque aquí está escrito Que de todo lo que venden En la carnicería Podemos comer Venden carne de cerro Nosotros comemos carne de cerro Pero pastor Si usted está diciendo Que es inmunda Mientras usted no ora Esa carne es inmunda Cuando usted ora Y da gracias a Dios Ya deja de ser inmunda Y ya está santificada Porque tenemos El Espíritu Santo Eso es lo que no tenía Israel Ya Israel no tenía Dios Dentro de nosotros Así como nosotros Ya Solamente los profetas Algunos que eran ungidos Pero el pueblo de Israel No ¿Quién me va? Por eso A ellos Dios le dice Que no coman Carnes Inundas Y le dan Los nombres De ciertas carnes ¿Quién me va? Y ahora sí Pablo dice De todo lo que vendan En la carnicería Comer Sin preguntar Nada Por motivo De conciencia ¿Quién me va? Dios Y entonces Ahí habla De la doctrina De demonios Por la hipocresía De mentirosos Que teniendo Cauterizar La conciencia Prohibirán Casarse Y obtenerse De alimentos Ahí están Los adventistas Gloria al Señor Doctrina De demonios Gloria al Señor Hay otros Que no son adventistas Son solo Jesús Que niegan Al Padre Y al Espíritu Santo Guárdese Esa secta Esa secta Imita Las cosas De aquella iglesia Imita Los milagros Paran Escuchando La radio Que es lo que pasa En la iglesia Penden a botar La cosecha Y tratan De imitarlo Ya tienen Más de 10 años Pero siempre Están con 5 O 10 personas 5 y 10 personas Y a la gente Le piden testimonio Aunque sean mintiendo Porque milagros No hay En una falsa Deminación No hay milagros Es que se llaman Solo Jesús Tienen doctrinas De demonios Y son blasfemos Que me ven Y tienen Programa de radio Gloria al Señor Vale Y visitan A veces Los hogares Por ahí Por los campos Se van A engañar A la gente Usted Nada Que soy cristiano Que soy De tal iglesia Nada Usted Solamente Escuche De la iglesia Pentecostal La cosecha No tenga Comenzor En sus oídos Abra su Biblia Primera De Quimoteo 4 Primero Segunda A ver A ver Los hermanos Que saben La Biblia Es Primero Segunda Aleluya Vamos a leer A donde La encontramos Gloria al Señor Aquí dice La apostasía Ahora vamos A segunda Segunda De Timoteo Capítulo 4 Versículo Del 1 Al 4 Dice Te encarezco Delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará A los vivos Y a los muertos ¿Quién va a juzgar A los vivos Y a los muertos? El Señor Jesucristo Por eso nosotros No juzguemos nada Porque nosotros No somos Dios Tenemos a Dios Para que sane Para que salve almas Para que bendiga Pero no para Juzgar a alguien ¿Ya? No le robe la gloria a Dios Usted no juzgue a nadie En vez de juzgar a alguien El Señor Que dice Hipócrita Primero Sácate la viga De tus ojos Porque no Porque juzgamos Ya estamos Nosotros Bien Estamos bien Estamos bien En parte Estamos caminando A la vida eterna Para estar bien Bien es cuando Ya el Señor Nos arrebata Y nos purifica Y vamos a pasar Por la gloria De Dios Ahí vamos a salir Ya Perfectos Acá no somos Perfectos Acá estamos viviendo En la carne Es carne Esto es lo que nos hace Pecar ¿Quién vive? Dice Te encarezco Delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará A los vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su reino Que periques La palabra de Dios Que instes a tiempo Y fuera de tiempo Redargulle Reprende Exhorta Con toda paciencia Y Doctrina ¿Cuál doctrina? Del Señor Jesucristo Usted se va a predicar A uno Que primera vez Se va a escuchar La palabra Yo siempre Se le agarra San Marcos Capítulo 16 Versículo 15 Al 18 O un poco Todos Ya Y de ahí ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Usted cree en esta palabra? ¿Sí? Le voy a hacer una oración Y le hace Que se convierta Al Señor Jesús Ya Que confíense Que Jesús Es el Señor Y que Dios Le levantó De los Muertos Que dice La Biblia Entonces será salvo Todo Y que invocar El nombre del Señor Será Salvo Que se encuentra Romanos Capítulo 10 Versículo 8 Adelante Todo el capítulo Voy a leer Si no Que yo estoy dando Lo más Este Que pueda usted Hacer Ya Entonces Gloria al Señor Usted Le hace esa oración Y esa persona Queda salvo Está enfermo Enferma Usted cree Que el Señor Le sana Ahorita Si te hago Una oración Para que te sanes Si te dice Si Le hace la oración Y no tenga vergüenza Pero pastor Me están mirando Mejor que te estén Mirando Para que si hay otro Enfermo Por ahí Venga Y también Ora Hermano Hermana Y usted le ora Porque a mí Pastor Pero me da vergüenza No La vergüenza Es del diablo El que se avergonzara De mí De mis palabras Yo también Me avergonzare De él Cuando venga La gloria De mi padre Dice el Señor Jesús No sea vergüenza De Dios Avergüenzase Del pecado Y del diablo Dice la vergüenza ¿Quién vive? ¿Y eso qué es? Aleluya Y a su nombre Dice Que pregues la palabra Que instes a tiempo Y fuera de tiempo Redargulle Reprende Exhorta Con toda paciencia Y doctrina La doctrina Del Señor Jesucristo ¿Quién vive? Porque vendrá tiempo Dice Pablo Y estos tiempos Estamos Está hablando Hace dos mil años Y esta palabra Se está cumpliendo Ahorita Cielos y tiras Pasarán Pero mis palabras No pasarán Pablo está hablando Para un tiempo Futuro Dice Porque vendrá tiempo Cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que teniendo Comezón de oír Se amontonarán Maestros Conforme a sus Concupiscencias Y apartarán De la verdad El oído Y se volverán A las fábulas Es lo peligroso Es lo peligroso Ven venena Por acá Ya Y ahí se cumple Lo que dice San Lucas Ocho Versículo Once y doce A ver por acá Gloria al Señor Quien encontró Levante la mano Para que lean Aleluya Ahí se cumple Eso Usted acepta Jesucristo Está un tiempo De repente Y el diablo Trae a su instrumento De iniquidad Y lo trae Con Biblia Es que el diablo Le tentó Al Señor Jesucristo A ver con la Biblia Pues que citen Los falsos profetas Oye Pero ya No te hará daño No te hará daño Mucho A ver Que dice ahí Esta es pues La parábola La semilla Es la palabra De Dios Y los de junto Al camino Son los que oyen Y luego Viene el diablo Y quita de su corazón La palabra Para que no le crean Y se salven Lo de sobre la piedra Son ¿Quién viene? El diablo Acá con la oradora Yo de recado La hermana San Lucas San Lucas Ocho Versículo Y que la lea A ver Vamos a A castigarlo Al diablo Para salvar Al hermano Que está El diablo Está luchando Algunos les tapa Los oídos ¿Sabes o no? Cuando el pastor Está hablando Algunos no escuché Pero si estoy hablando fuerte Porque el diablo Te tapa A ver Acércate hermano Acércate ¿Qué dice San Lucas? Capítulo ¿Qué dije? Ocho Versículo Once y dos Esta es Pues la palabra La parábola La semilla Es palabra de Dios Y los De junto Al camino Son los que Oyen Y luego viene El diablo Y quita de su corazón La palabra Para que no crean Y se salven Ahí está el problema Ahí está el problema No se salvan No se salvan Porque el diablo Te engañó ¿Con quién te engañó? Con una persona Con una persona Que se hace pasar Cristiano O otros Lo avergüenzan Ya A otros le dicen Ah te está yendo Para allá Para sacarte Tu plata Así le dicen Le diga Lo que le diga Usted sigue Con Cristo Jesús Amén Ahí le habla Los que oyen La palabra de Dios La reciben Con gozo Contentos Voy a ser salvo Gloria al Señor Pero luego Viene ¿Quién? El diablo Sabateo Capítulo 11 Dice Viene el malo ¿Quién es el malo? El diablo Es el vivo Es lo mismo Allí dice claramente Viene el diablo Y quita Lo que fue sembrado En su corazón Que le fue sembrado En su corazón La palabra de Dios La palabra de verdad Con señales ¿Y para qué quita Lo que fue sembrado En su corazón? Para que no siga Y se Salve Cuando usted no tenga Comezón de oír ¿Ya? Se amontonarán Maestros Conforme a sus Concupiscencias Ese es el diablo Y apartarán De muchos La verdad Para que no sigan Y se salven ¿Quién vive? El diablo Vamos a otra cosa Hay mucho más Que hablar Vamos a seguir Con la biblia Pero Vamos a reglamento Además ya se cansaron ¿No? En el 13 Lo dice Alianzas Aro Matrimonio Glor al Señor Que vive Aro matrimonio Para los que son Casados Casadas ¿Ya? ¿Cuántos son Casados aquí? Levante la mano Casadas ¿Tiene aro o no? A ver Levanta la mano Levante la mano Yo paso mirando Hay que traer a su aro ¿Ya? Por ahí varios Que no tienen aro Va a tener su aro Aro es que usted Es casada Tiene usted Un compromiso Hasta la muerte Sea de usted O de su esposo ¿Ya? Hasta la muerte Murió su esposo Usted queda libre Para casarse Con quien quiera Pero mientras tanto El esposo vive Usted Sigue siendo Casado O casada ¿Cuántos casados Hay acá? Levante la mano Aleluya No tenga vergüenza Aleluya Pero pastor Me están viendo Que soy casado A ver Levanta la mano Los casados Uno Dos Tres Este sí está con aro Son cuatro Pero uno tiene Aro nada Aro nada Aro nada No uno sea acá Glóngase De cada diez Dos tienen aro El resto no tiene Que me ven Va a mandar a hacer su aro ¿Ya? Pastor Pero cuesta caro Aunque si agarra Si un alambrito Por ahí Lo sabe bonito Y se lo pone Usted y su mujer Que me ven Porque los dos Tienen que tener Aleluya Los casados Los solteros No pues solteros Nada Cuando se casa Y se presenta El pastor Allí tiene que llevar Sus aros Para que el pastor Después de hacerle La La confesión Del matrimonio Le va a pedir Sus aros Para Orar Y bendecirlos ¿Quién vive? Usted está haciendo Un pacto Con su esposa Con su esposo Y también Un pacto Delante de Dios Y ese pacto No debe Transgredirlo Como dice San En Malaquías Capítulo 2 Ahí habla Que muchas veces El hombre Es de leal Con la mujer De su juventud Que a mí Viva Porque la abandona O mira Alguien Y le hace Cualquier cosa Para divorciarse Se divorcia Pastor Me divorcié Porque mi esposa Me hace problema No me deja Buscar a Dios A la semana Ya viene Con otra novia Aleluya ¿Quién vive? ¿Qué vive eres? Poco tiempo después Ya vienen A denunciarlo Porque no está Pasando mantención Así iba Ayer no pasó Cien Él podía Casarse Con la persona Con quien tenía El hijo Y era cristiano Pero ya vino La mujer También vino Y no se casó Pero tenían Descendencia Pocos días después Se casa con una hermana Y como la otra También era hermana No hice ningún problema Lo que quería Es que le pase Mantención Y siempre viene La hermana Y siempre Yo lo encambio De que pase Le pasa Unos dos meses Después Otra vez Dale con la muerte Al trigo ¿Quién vive? Ese corre peligro Que lo metan preso Y Dios mío Va a permitir Que lo metan preso Falta alimentos A un niño Es cárcel Y ahí no hay que Por aquí Que pago abogado Nada Ahí o pasas El alimento O te vas A la cárcel ¿Quién vive? Y un miembro De la iglesia Pendejota La cosa Es que se vaya A la cárcel Por no Pasar alimentos La Biblia dice Que es peor Que un incrédulo Ha negado La fe Quien no provee Para los suyos ¿Quién vive? Hay que proveer Para los suyos La oración Ya Vamos a leer Dice así Se recomienda A los miembros Y obreros Casados Casadas De la iglesia Pendejota la cosecha Usar aros De matrimonio Por eso yo le pregunté Los aros Ya va arreglando Su vida Con eso Ya Ya que es el sello Del pacto matrimonial Más No está permitido Utilizar aros Por vanidad Que no tenga Nada que ver Con el pacto Del matrimonio Observaciones Salvo Alguna persona Que por causa De enfermedad No está En posibilidad De utilizar El anillo Del matrimonio Gloria al Señor Efesios 5.22 A ver que dice Efesios 5.22 Y a su nombre Yo leí Otras cosas Leí por ahí Pero ahorita ya Me he equivocado Ya ve para qué Efesios Dice así Las casadas Están sujetas A sus propios Maridos Como al Señor Amén Las casadas Están sujetas A sus maridos Como al Señor Y no haga Problemas A su marido Usted no puede Mandar a su marido Ya El marido Es el que Tiene la autoridad Claro que el marido También tiene que Tratarle bien Seguimos un poquito Más Ya Porque el marido Es cabeza De la mujer Usted sabe Que el marido Es cabeza De la mujer O no Y a dónde sacó Dios A la mujer De la costilla Por eso El marido Es cabeza De la costilla De su costilla Cuando se casa Ya no son dos Sino uno solo Recupera su costilla Que le faltaba Al hombre Le falta una costilla No sé si alguien Se la ha contado Por ahí Al hombre Le falta siempre Una costilla Y es la costilla Que Dios Le sacó A Adán Porque el marido Es cabeza De la mujer Así como Cristo Es cabeza De la iglesia La cual es su cuerpo Y él es su salvador Así que como la iglesia Está sujeta A Cristo Así también Las casadas Lo estén A sus maridos En todo Ya Acá si hay un problema Ahí viene también Pastor Perdónenme He quebrantado Mi ayuno Así Mi esposo Sin credo Y ha querido Y ha tenido Relaciones conmigo Ahí está El problema Hermana Se sentía mal Mal Lloraba Pero no debe llorar Si no Usted Ore a Dios Nada más Y sujétese A su marido El marido Es incrédulo Y al incrédulo No le puede imponer Usted las cosas A Dios Ya Entonces usted No se sienta triste Por eso Ahora cuando El esposo La esposa Son miembros Ahí si no debe De ser eso Por eso el esposo Tiene que respetar A la esposa Que te va a decir Soy Cabeza De la mujer Y el pastor Ha dicho Que me tiene que Hacer caso Ya Háganle caso Pero Dios Va a tratar Con esa persona Porque Dios Sabe lo que está Haciendo Que no debe hacer Hace un tiempo Se volvió Loco uno Loco Rematado Y por qué Se volvió Loco Porque el día Del ayuno Tuvo relaciones Con su esposa Y los dos Eran miembros De la iglesia Al siguiente día Loco Caminaba Por allí Para acá Por ahí Estaba Por allá Por el campo Y ahí Yo me había ido A Lima Con Con el Pacheres Ahora Señor Y cuando regresamos Con el carro Veíamos Que caminaba Así A paso Ligero Y hablamos Vances Nada Caminaba A paso Ligero Más atrás Venía mi suero A paso Ligero Timoteo Nada Más atrás Venía otro A paso Ligero A bien Le pasaba Nada Yo le dije A Pachero Oye ¿Esto Qué le pasa? No sé Pastor Ninguno Nos pasó La voz Y camina Así Y el otro Iba adelante Llegamos A la casa Y para ¿Dónde Se van Estas personas? Alguien dice Julano Se ha vuelto Loco Está Loco Rematado Y quiere Matarse Y está Yéndose Para allá Y como Había por ahí Maíz Y el maíz Estaba bien Alto Y se podía Meter por ahí No lo sabían Dónde estaba Entonces por eso Lo seguían O sea No lo perdían De vista Para que Saber A dónde Se mete Ya Loco Rematado Yo llegué Y ya Lo trajeron Se sentó allí Siervo de Dios Me decían Y yo le hablaba Por su nombre ¿Qué te ha pasado? Le decía yo Siervo de Dios Siervo de Dios Usted es un siervo De Dios Me decían Después llega Mi cuñada Les trabajo Inocentemente Le da la mano La padre Señor Hermano Contenta Alegre La otra Le miró Nomás No le estira La mano Mi cuñada Se puso A llorar Por el que No le saludó Pues sí Se reconocía Muy bien Y mi cuñada La padre Señor Hermano Diácono Y el otro Le mira Nomás Le miró Nada más Loco Y mi cuñada Y con la mano Alguien le dijo Está loco Cuando está loco Agachó su cabeza Se puso a llorar Una cosa triste Y me decía Me voy a matar Aleluya ¿Quién vive? Sí Y yo trataba De hablar ¿Qué ha pasado? Nada Nadie sabía Nada Después ya Vamos a orar Y nos fuimos a orar Pusimos a orar Le reprendí Cayó por tierra Y después se levantó Ya lo dejé ahí En su casa Con su esposa Su esposa No quería quedarse Porque ya le había amenazado Con un cuchillo ¿Ya? No quería quedarse Sola con él ¿Quién dice con él? Ya no le va a pasar nada No, pastor Yo no me quedo con él Le voy a la casa De abajo Ya váyase para abajo Y nos fuimos nosotros Por ahí A comprar un agua Mineral Estábamos en el campo Ya entonces Regresamos Estaba normal Ya Ya Y como su esposa No quería dormir con él Le dije al chofer ¿Sabes qué? Llévatelo Que duerma contigo Que duerma contigo en el carro Ya Él ya estaba bien Ya normal Ya estaba sano Ya cuando estaba normal Todo Y se quedó ahí en el carro Y por si acaso El chofer lo había amarrado Que bebe Ese chofer Por eso que ya no está acá Está arriba ahora Lo había amarrado Porque lo había visto loco Pero recontra loco Ya Lo amarró en la parte de adelante Así Y se puso a dormir Al siguiente día Normal Sano Y curado Y ya le pregunté ¿Qué ha pasado? Tiene que haber pasado algo Ya Y la esposa contó Pastor Mi esposo Quiso tener relaciones Conmigo En el momento Del ayuno Cuando ya estábamos En el ayuno Y por eso Se volvió loco ¿Quién vive? ¿Se da cuenta? La esposa No se dejó Pero como no era ella El que le había tentado Sino él A él le cayó el juicio Porque él es la cabeza ¿Quién vive? Al bundano No le cae el juicio Porque el bundano No sabe nada Pues el bundano Es inocente Y a su nombre Ya Entonces Le cuento ese caso Para que usted tenga cuidado No vaya a decir Como yo también Soy cristiano Y no sé qué Y el diablo te tienta Repréntelo al diablo Dice la Biblia Sométete a Dios Repréndelo al diablo Y de vosotros Subirá Que el diablo Te va a poner tentación Pero usted como cristiano Niegue si a sí mismo Y haga lo que yo digo Amén Para eso tiene Esos momentos De que usted no hay una Entonces Ahí es otra cosa Dice la palabra Dios Aleluya Que no tenga nada De que ver Con el pacto Del matrimonio O sea que Los hermanos Que no son casados No se pongan Anillos Que no tengan Nada que ver Con el pacto Del matrimonio Observación Salvo alguna persona Que por causa De enfermedad No está En la posibilidad De utilizar El anillo Del matrimonio Especios Dos veintidós Al treinta y tres Es lo que estamos leyendo ¿Quién vive? Pero sigo leyendo ¿Eh? El versículo Veinticinco Dice Maridos Amar A vuestras mujeres Así como Cristo amó A la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Para santificarla Habiéndola purificado Con el lavamiento Del agua Por la palabra A fin de presentársela A sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha Ni sangre Ni cosas semejantes Sino que tiene Sino que fuese Santa y sin mancha Así también Los maridos Deben llamar A sus mujeres Como a sus mismos cuerpos El que ama A su mujer A sí mismo Se Ama Te da cuidado ¿Ya? Porque Porque es su costilla Es su costilla Y usted no puede aborrecer A su costilla ¿Ya? Que su costilla Tiene forma de mujer Y ya Dios Lo ha quedado Es su costilla Y de esa costilla Usted va a dar cuenta Un día a Dios ¿Ya? Usted le maltrata Acá Allá va a ser maltratado Usted Y Dios no quiere Por eso Aleluya Dice Gloria al Señor Así también Los maridos Deben llamar A sus mujeres Como a sus mismos cuerpos El que ama A su mujer A sí mismo Se ama Porque nadie Aborreció jamás A su propia carne Sino que la sustenta Y la cuida Como también Cristo a la iglesia Porque somos Miembros de su cuerpo Y de su carne Y de sus huesos Por esto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y los dos Serán Una sola Carne Ya no son dos Sino una sola carne Ya viva A su nombre Es lo que dice La palabra de Dios Para el matrimonio Pero también En mi que dice Guárdate La que debe ir a tu lado Ya Una cosa es Amar a la mujer Y otra cosa es Como se llama De descuidarse Porque si eso hubiera He hecho Adán Eva era la costilla De Adán Si Adán Se hubiera preocupado De su mujer La hubiera cuidado El diablo No La hubiera tocado Adán se descuidó Ya Y por eso Acá dice Guárdate La que duerme A tu lado Yo conozco Personas Que han tenido Hijos Se amaban Mundanos Se amaban De repente El esposo Un día Se fue A un lugar Una hora De viaje En carro Pero ya no había Para regresar En la tarde En carro Porque vivía En un Un Como se llama Un campo Y el carro Había solamente Hasta las cinco Y él se quedó Hasta las seis Ya no había carro Y se quedó En ese lugar Al siguiente día Llegó Y la esposa Le había preparado Una comida Bien sabrosa Un colibror Con carne Bien guisadito Y le sirvió A la mesa Le dejó ahí Tapadito Con otro plato Y un mantelcito Encima Para la hora Que llega Y ella se fue Por allí Al campo Y él llega El esposo Y ve la comida Se sienta a comer En el primer Bocado Que comió Su cabeza Se le comienza A dar vueltas Y gracias a Dios Que tenía un hijo Por ahí cerca Que lo llamó Gritó él Gritó desesperado Porque estaba Envenenado Y ya Y le llama Le dieron No sé qué Leche Limonada No sé qué Y se lo llevaron A Ode Se había quedado Que era un pueblo Y le hicieron Un lavado gástrico Un poquito más Y llega a morirse ¿Quién me ven? Con la primera Cucharada Que se metió En la boca ¿Quién lo ha hecho? La mujer La que lo amaba Aleluya ¿Quién me ven? Tenían hijos Tenían hijos Tenían una vida Normal Pero de la noche A la mañana La mujer Pensó Que si había quedado Otra mujer A este le voy a dar Muerte ¿Quién me ven? Poquito más Y se muere el hombre Y a su nombre Por eso la Biblia dice Guárdate La que ve a tu lado El diablo La puede utilizar ¿Ya? A eso uno tiene Que saber gobernar El hogar ¿Ya? Y sobre todo Si usted quiere ser Un dirigente Y una obra Quiere ser diácono Quiere ser pastor La Biblia dice La Biblia dice Que el pastor Debe tener Su hogar sujeto En sujeción Sus hijos En sujeción El diácono Igualito La Biblia dice Que el que no sabe Gobernar su casa ¿Cómo gobernará La iglesia de Dios? Y eso es así Acá hay varios Que se le mandan No gobiernan nada ¿Por qué? Para que su casa También no la sabe gobernar Aleluya El que predica Tiene que tener Autoridad ¿Ya? Y esa autoridad También la tiene En su casa ¿Ya? Ahora Señor Y eso se aplica Desde el comienzo A ver Yo con mi esposa Tengo más de 30 años Casados No tengo yo Nada Que criticar Mi esposa tampoco Ellos obedecen todo Le digo una cosa Ella lo hace ¿Ya? Ella lo hace Ella sabe lo que hace O sea lo que va a hacer Y no tenemos Ninguna discusión Nada Y ese ejemplo Se le da a los hijos También ¿Ya? Ahí tengo mis hijos Mis nietos También Que a mí Vean Y en sus oraciones Y usted también Quiere ser hombre de Dios Gobernar una iglesia Tiene que tener su hogar En su gestión En su gestión No quiere decir Que usted va a gritar A su mujer Le va a poner Este rigor No Nada Le va a dar amor Va a orar Por su mujer ¿Ya? Y Dios Te la va a cuidar Así como le cuidó La mujer De Abraham Flora Señor Alguien quiso Alguien quiso tocarla Si tocas Esa mujer Te mueres Porque es Esposa De mi profeta ¿Y por qué No mintió? Ni no mintió Ni no mintió ¿Ya? El rey le dice Él me dijo Que era su hermana Y como me dijo Que era su hermana Pues yo la Iba a ser mi esposa Él no me dijo Que era su mujer No Dijo Dios Es mujer De mi profeta Y si la tocas Ahorita te mueres Y la soltó Y le tuvo que mandar Y no la vas a mandar Así nomás Tienes que darle Dones Con bastante Riqueza ¿Quién vive? Si era su hermana Ah pastor Entonces voy a casar Con mi hermano No seas como el burro Como el caballo En esos tiempos Era el tiempo De la inocencia ¿Ya? Y no había mucha gente Y el pueblo de Dios Se casaba Con una del pueblo De Dios Entonces Sara Era su hermana Hija De su papá Pero no hija De la misma madre O sea Eran medios hermanos ¿Ya? Pero eran hermanos Álalo Que a mí me O sea Los dos Eran hijos Del mismo padre Abraham y Sara Pero Era en diferente Diferentes madres Por eso Era su hermana ¿Ya? ¿Quién era su hermana? Era su hermana Abraham no mintió Dijo la verdad Ya su nombre Amén 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 ¿Quién no tiene ficha Levante la mano Ficha de Para que traiga Sus datos Los que no tienen ficha Levante la mano No vinieron el lunes Pero ahorita están A ver Vamos a ver Por aquí Por ahí Por ahí Levanta la mano Los que no tienen ficha Porque ya la mayoría Tienen Ah Ay de hombres Aleluya A ver este Pérez Que levante la mano Los que no tienen ficha Y denles una ficha Esa la van a llenar A partir del 15 La van a traer Después del 15 Ya no van a haber Inscripciones Para bautizos Ya se acabaron Los que quieren bautizarse Hasta el 15 Ya Hasta el 15 Se bautizan Se bautizan No Estoy mal Hasta el 15 Se escriben Miembros ya no Eso fue hasta el Miércoles pasado ¿Quién vive? A su nombre ¿Quién se llama Julio aquí? ¿Hay algún Julio o no? No hay ninguno Julio Pero yo ¿Ah tú eres? Te vas a bautizarse ¿Quieres ser salvo? Pero ya no vas a ser Homicista Ya Si ores Que si El Señor te traía Es porque El Señor quiere Que sigas adelante No te traes Porque ya te quedaste Como el que se murió Por allá Tengan cuidado Con los que se han ido Los que se han ido Corren peligro Que el diablo Los atrape A 100 pecados En el mundo Ya por eso que Le llamaba al Julio Porque el diablo Está trabajando Como ustedes no se imaginan Hasta el 15 Va a trabajar Después del 15 Ya va a menguar Va a menguar Finalmente Ya no va a hacer nada ¿Quién vive? Hasta que se recupere Porque no vaya a creer Que Que cuando digo Ya no va a hacer nada Ya Se va a desaparecer No No se desaparece Porque es necio Y la Biblia dice Proverbios El necio Aunque lo maje En un pisón de trigo No se apartará De su necedad ¿Quién vive? El necio Es el diablo No se aparta De su necedad Ya Todos tienen Ficha Los que ya tienen Ya A partir del 15 Ya comienzan a traerla Para hacerle su carnet Para tener su carnet Así como dice El reglamento Ya Lea el reglamento En el río Se le va a entregar Su carnet Ya falta Un mes Y tres días Ahorita estamos Ocho Y va a ser el once Un mes Y tres días Falta Ya Va a traer Su Mandil Blanco Mandil Como un Saconcito Así La mujer Botón A este lado El hombre Botón A la derecha Es bandil Igualito Hasta las rodillas O a la mitad De la rodilla Ya Mandil Blanco De cualquier tela No hay problema Y usted se lo puede llevar Puesto de acá O si no allá En el río Bautizo va a ser rapidito No le vamos a demorar mucho Hablamos unas cuantas palabras Hacemos oración Y al río A bautizarse Que viva Ya Entonces En el río Le voy a hacer dos preguntas O le vamos a hacer Lo que va a bautizar Vamos a bautizar Como seis personas Aleluya Le vamos A hacer dos preguntas Una ¿Por qué se bautiza usted? Porque creído En el evangelio Del señor Jesucristo Va a ser su respuesta Porque usted creyó En el evangelio Así de sencillo Usted hable Lo que la vida dice ¿Por qué quiere decir Salvo a pastores Que como llegué Y me sané? No Usted no hable de sanidad La sanidad la recibe cualquiera Me bautizo Porque he creído En el evangelio De nuestro señor Jesucristo Y si quiere agregarle Y quiero ser salvo ¿Ya? Otra pregunta ¿Está dispuesto Usted a obedecer Los mandamientos De Dios? Cuando usted dice Sí Se le bautiza En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Usted va a poner A ver Abre Abre sus brazos Haga así O si estuviera orando Así No doble así su dedo Sino así Normal Agárrese así Achúquese la naiza Oye agárrate así Pues Candidato ¿Me escuchas? Así mira Míralo al pastor Así Hicieras tu boca Para que no te entre agua Te entra agua Vas a salir Y ya Se lo puedes tumbar Al pastor O el que te bautiza ¿Ya? Mientras que no te entra agua Entró Y salió ¿Ya? Ese es el bautizo Usted está bien A ver Abre su Su mano Tápese la nariz Así no Así no Porque Ves Se trae con la boca abierta Y te entra agua Y te puedes hincar Así es Así No así Sino así Ajá Así Oiga pero no se pide Junto a su mano Junto a su mano Junto a su mano A su boca Así Así El que le va a bautizar Le va a agarrar De acá Y de acá Y al agua Al agua ¿Qué? Ah A bautizarse Ya que a mí Ven A ver usted Haga su mano así Oye pero suelta la Biblia Mira como hace Aleluya Así Así No Tápate la nariz Para que no te entre agua La nariz Para eso es Y vas a cerrar la boca Algunos no cierran la boca Se olvidan Y flow el agua Ahí es donde se puede Si usted no hace esto Puede hincarse Ya Y se desespera Porque el agua te entró Y a veces El que está bautizado Tiene que agarrarlo A veces hasta lo tira al agua Que me ven Ya Vaya a hacer así Vaya a practicar Ya A ver Deja de A ver ¿Cómo es? Pero va a chucar la nariz Pues Tápate la nariz Ya Se tiene que tapar la nariz Para que no te entre agua Y la boca bien cerrada Cierran su boca Usted cierra su boca No pasa nada Simplemente se mojó Y salió Ya Fue sepultado en el agua Así como Cristo Fue sepultado Y resucitó El tercer día Usted al salir del agua Está representando La resurrección Del Señor Jesucristo Para que sea Una nueva criatura Conforme a la imagen Del que lo crió Y esa mujer vieja Ese hombre viejo Se lo lleva El río Hasta el mar Con sus pecados Y nunca más Se acuerda de ellos ¿Quién vive? A su nombre Está entendiendo ¿Sí? Y de eso Va a predicar también ¿Ya? Ojalá salgan Bueno Salgan buenos discípulos Si todos Los de acá Fueran discípulos Señor Imagínense Cuánta gente Tendríamos En el mundo entero Porque yo mandaría Uno a cada país A ganar almas Y ya es igualito Que el pastor Igualito va a ser Aunque no hable El mismo idioma Dios sabe Cómo va a trabajar ¿Para quién vive? El Cristo Gloria a Señor Entonces es lo que va a hacer Señor Utilízame para tu obra Yo quiero trabajar En tu obra Dígale Porque el Señor Está buscando obreros Pero obreros preparados Obreros preparados Que trase bien La palabra de Dios Que no tenga De qué avergonzarse Ya es el nombre Aleluya Y el Julio ¿Dónde está? Ah, ya está Ahí está El Julio Ese Julio Era miembro De acá De la iglesia Pero se maraneó Bueno Y ahora le he hecho Que venga Da él la oportunidad Para que se salve Que vive A su nombre ¿Por qué? Porque su familia Está acá Y ya Como su familia Está acá Debe estar orando Ya Y yo escucho la oración Me puse en mi mente Llámalo al Julio Para que se bautice Y se salve Que vive Y usted no se va A extraviar Ya Nada Para eso No dé oídos A cualquier persona Porque cuando dé oídos A cualquier persona Por aquí te entra el veneno Y te enfrías Ya no quieres leer la Biblia Ya no quieres orar Ya no quieres ayunar Ya no quieres congregarte Frío O tibio Y viene Jesucristo En cuenta tibio Si te lleva O te arroja la vida Por eso la Biblia dice Mejor es que fueres frío O caliente Antes que seas tibio Por cuanto eres tibio Te voy a vomitar De mi boca Vomitar quiere decir Que no vas a la vida eterna ¿Por qué? Porque no tiene vestidura Si lo arrebata Pero no tiene vestidura Y no va con los que tienen vestidura Si no se va con los que no tienen vestidura A las tinieblas Que me ven Para eso habla de las cinco vírgenes prudentes Y las cinco vírgenes insensatas Para eso habla del trigo Y la cizaña Es lo mismo Taví habla de los cabritos Y las ovejas Los cabritos no se salvan Aleluya ¿Quién vive? Cristo Vamos a orar Levanta su mano para Dios Ahí los diáconos y pastores Van a poner las manos a los hermanos ¿Quién es así? Gracias